Hola, buenas tardes, bienvenidos a este espacio de Cocinemos. Qué gusto que estén con nosotros. Hoy jueves, madre e hija cocinan. Así que aquí está Moni para acompañarme en la cocina. Ella va a hacer un postrecito para la receta de hoy. Bueno, mi receta primero les voy a decir es papas con cuero. Esto también se come muchísimo en carnaval. Y ella va a terminar con el dulce, Moni. Bienvenida. Qué gusto que estés conmigo y con todos nosotros en el programa. Muchas gracias, gracias por la bienvenida. Buenos días a todos los que nos ven a través de la pantalla de Unción Televisión. Muchas gracias por siempre acompañarnos. Pues sí, hoy voy a hacer un postre súper rico que complementa muy bien el plato que vamos a hacer de sal, ¿no es cierto que va a hacer mi mami? Yo voy a hacer una crema de café. Un postre sumamente fácil, muy rápido de hacer, con ingredientes que pueden encontrar en cualquier lado. Así es que, sobre todo facilito para cualquier apuro, puede ser para hoy ya al almuerzo, le sirve perfecto porque es frío el postre, pero la refrigeración es opcional. Puede servirlo con refrigeración o no, no hay problema. Rapidísimo, ¿no? Sí, súper rápido. Bueno, las papitas con cuero sí se demoran un poquito más, pero yo me vine adelantando ya un poco. Cociné el cuero, tengo el caldito también del cuero, sí lo podemos utilizar. Si usted desea bajar un poquito la grasa, podría utilizar la mitad del caldo del cuero y la mitad de caldo normal o agua también, ¿no? Aquí tengo las papas, le voy a poner un poco de maní también para que me quede bien y lo voy a acompañar con aguacate. Eso queda buenísimo con aguacate. Así que, vamos a iniciar, vamos a hacer ya, yo voy a comenzar a hacer mi reprito y... Ya, yo los ingredientes que voy a utilizar son, bueno, voy a usar estas biscotelas que encontramos igual en todo lugar, se venden en cualquier lugar. En la tienda. En la tienda, exacto. Voy a usar obviamente café, café soluble preferiblemente. Sí puede usar café pasado, pero solamente para una parte de la receta, no para todo. Bueno, café soluble, vamos a usar azúcar, vamos a ponerle un poquito de esencia de amaretto en el cafecito y vamos a usar para decorar un poquito, para darle un poquito de contraste a lo dulce. Vamos a ponerle queso crema y le vamos a poner un poquito de azúcar impalpable. Para la crema de café solo vamos a usar tres ingredientes que son agua, agua bien fría, mi agua está en el refrigerador, ya voy a sacarle azúcar y el café soluble. Vamos a batir eso intensamente hasta que se vaya emulsionando y una vez que tengamos eso vamos a continuar con el resto de preparación. Por lo pronto voy a hervir un poquito de agua para preparar yo mi café aparte. Yo voy a hacer el refrito, le estoy poniendo ya el achote, como les cuento yo estoy usando ahora achote, no estoy usando aceite de color. Prefiero de la misma, la pepita, le pongo un poquito de grasita, puede ser grasa vegetal o grasa animal, le pongo la pepita que hierva un ratito y luego le ponemos en un achotero y luego yo ya le paso un frasquito. Pero me parece que es lo más sano hacerle así con el achote, entonces le vamos a poner la cebolla, bueno junto voy a poner la cebolla y el ajo, porque también es necesario que lleve un poco de ajo. Queda muy rico así con ajo también, entonces vamos a ponerle el ajo, el ajo siempre es importante en este tipo de comidas que son un poquito más pesaditas, más grasositas, entonces el ajo siempre presente allí. Entonces vamos a ir moviendo. Si es que no quieren ponerle maní, le pueden poner también pepa, también queda muy muy rico con pepa. Dicen que la pepa es un poco más sana, no lo sé, tendría que decírmelo tal vez un ingeniero químico, que hacen ellos los químicos, hacen los análisis. Estudios organolépticos. Los análisis, exacto, los estudios organolépticos, entonces no sé qué tan, cuánta diferencia, pero nosotros como utilizamos poco, no utilizamos mucho, entonces no tenemos problema. Le pongo un poquito de leche solamente para que se termine de acitronar la cebolla con el ajo. Y guardo la otra cantidad de leche para mixear, le voy a hacer en un mixer el maní para que quede así bien finito y nos quede así el sabor bien concentrado en el puerito. Voy a tener yo que prender ya la batidora, tengo aquí ya mis tres ingredientes, el agua bien heladita, el azúcar blanca, vamos a hacer azúcar blanca porque eso nos va a ayudar a que se disuelva más rápido. El azúcar morena, podríamos usar también azúcar morena, pero no tiene la misma emulsión que el otro tipo de azúcar. Vamos a usar esos tres ingredientes, el café, el azúcar y a la máxima velocidad, si se demora un poquitín porque recuerde que es agua, no le vamos a hacer con nada más que no sea agua, no necesita crema, ni tampoco queso crema, ni nada, a no ser de que usted vea que realmente no se está emulsionando, le puede poner un poquito más. El azúcar nos ayuda bastantísimo en un montón de cosas, el azúcar nos ayuda a que tengan junto un montón de cosas dulces, como por ejemplo la mermelada, la mermelada con el azúcar, la cantidad de azúcar adecuado emulsiona perfectamente y le coge un punto de mermelada perfecto con el azúcar blanca, lo que no pasa con el azúcar morena. Se demora un poco más, es más fácil que se queme cuando estamos cocinando, igual el merengue nos ayuda a que esté un poquito más consistente el azúcar morena, el azúcar blanca. El azúcar morena aparte de aportarle color al merengue que no tiene, el merengue es blanco, entonces no nos ayuda tanto. Entonces como veis ya se está formando una cremita, le voy a ir haciendo, si tengo que batir bastantito tiempo, no es tan rápido, pero más rápido que lo... Así que ya la voy a hacer, ahora sí ya la voy a hacer esta crema de café, se ve excelente, le pusimos azúcar aquí también. Sí, azúcar, agua y café, nada más. Azúcar, agua y café. Café soluble, eso acuérdese, porque si ponemos café pasado, ya están las dos cosas juntas y además es muy líquido, muy pesado, no nos va a quedar igual. Perfecto, café soluble es un poquito más suavito y café pasado sí es más fuerte el sabor, le va a ganar mucho, no va a quedar bien. Ya, perfecto, yo también voy a aprender, me encanta aprender cada día más, por eso yo digo que aprendo también de mis alumnos, porque Mónica fue mi alumna en la Universidad de Cuenca, llegué a ser su profe. Ok, entonces ahora estoy aprendiendo de ella también, ella también me enseña sus tips, sus truquitos, igual que mis alumnos, o en todo uno va siempre aprendiendo algo. Exacto. Le estoy cortando, le estoy pelando ya la papa, porque miren, en esta olla tengo ya, le hice el refrito, le puse la leche y le puse el caldo del cuero. Entonces, ahora voy a pelar las papas. En cuanto hierva esto, en cuanto hierva el caldito del cuero, le vamos a poner la papa. La papa tiene que hervir bastante, porque tiene que espesar. Vamos, a ver, vamos a ver si ya estoy. Los picos, no importa que se formen, todavía me falta un poquito, porque no se sostiene todavía, pero miren como ya está la consistencia. Ay, qué rico. Queda súper bien. Ya quiero probar. Sí, queda muy bien. Entonces, por ejemplo, todavía tengo, siento el azúcar en el fondo del bowl, eso es importante. Es importante que no se quede nada, porque es fatal cuando uno hace un merengue o cualquier preparación y siente los serroncitos chiquititos, ¿no es cierto?, del azúcar. Entonces, es importante que se elimine por completo, una vez que usted ya no sienta eso, entonces quiere decir que ya está listo. Le vamos a tener un ratito en refrigeración para darle un poquito más de consistencia, pero como les digo, no es necesario que todo el postre esté en refrigeración. Creo que tenemos ahorita un corte. Así es, vamos a hacer una pausita, miren, yo ya mismo acabo de cortar las papas, de pelar las papas primero, las voy a cortar en cubitos pequeños y en cuanto hierva mi caldo le voy a agregar para que hierva un buen tiempo, que hiervan esas papas para colocar el cuero. Entonces, hacemos una pausita y regresamos enseguida. Un tiempo de respuesta tan rápido como tu conexión. ¿Todavía crees que tu proveedor de internet es el más rápido? Cámbiate a la velocidad de Celerity. Celerity, conexiones que evolucionan. Los que son amados no pueden morir, porque amar significa inmortalidad. Trataremos temas de cómo sobrellevar el duelo por vive unción en nuestro segmento Paz en su memoria. Yo me llamo David Elis y junto con mi esposa Carol queremos indicarles siendo parte del equipo de Unción Televisión que estamos para ayudarle. Si tiene alguna necesidad, alguna preocupación, algo que le está angustiando en la vida, tal vez sea un problema de los chicos, el matrimonio, la familia, sea cual sea. Queremos indicarles que llamen al número que ven en la pantalla y que llamen que la gente está preparada para recibir la llamada y ayudarles en toda manera posible. Miren, acabo de ponerle ya las papas. Entonces, ahí sí le vamos a dejar que hierva un buen rato hasta que empiece a espesar. Eso tiene que quedar espesito. Bueno, una vez que le pongamos ya el cuero va a espesar mejor todavía, porque todo se va a hacer ya una sola, una sola como sopa, digamoslo así, entonces va a quedar bien, tiene que quedar bien espesito. Sí, yo ya llevé a refrigeración la cremita, ya está en refrigeración, le puse en la parte alta del refrigerador, en la parte que da al congelador para que no se me congele tampoco, pero que esté muy friecita y firme sobre todo. Aquí en el sede hace un poquito de calor por las luces y todo, entonces preferí llevarle un ratito de refrigeración. Aquí estoy preparando ya el café, ya tengo listo con el agua que herví y voy a ponerle un poquito de, como les dije, esencia de amaretto. Si vamos a hacer para los pequeños, tranquilamente se puede dar, le hacemos del café un poquito menos fuerte y no hay problema porque tiene varios ingredientes, entonces le podemos hacer. Si es un postre para dar en algún compromiso, tal vez con adultos o algo, le vamos a poner en el café un poquitito de brandy o coñac, que le queda súper bien con el café y las bizcotelas. Tiene algo de parecido, ¿no es cierto? Un poquito la base al tiramisú, un poquito parecido, sí, un poco parecido, pero en realidad el sabor con el que usted haga puede combinar, si es que puede hacerle una especie de mocha también y le puede hacer en vez de café así como está este, le podemos hacer café chocolate también. En vez de eso le podemos poner chocolate. Pero el tiramisú es con queso. Claro, no, 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 la base digo. Ah, la base. La base, la base es parecida. Solamente la base. Sí, porque el resto no. Entonces aquí lo que vamos a hacer es ir mojando nuestras bizcotelas con esta preparación y vamos a poner en un refractario, preferiblemente de esta forma rectangular o cuadrado para que no rompamos las galletitas, ¿no es cierto? Entonces eso voy a hacer ahorita. Yo voy a procesar ahora el maní. Lo voy a hacer en un mixer, si quieren ustedes pueden hacerlo en una licuadora. Ahora, yo lo voy a hacer en un mixer, me parece rapidísimo y fácil en el mixer. Bueno, vamos a hacer. Bueno. Lo voy a hacer. El brazo, esto se llama napar. Cuando yo paso un dedo por allí y me queda, no se vuelve a unir las dos capas, no se vuelven a unir, no tapan el brazo, ¿no? Entonces, eso se llama napar. Cuando esté napado, quiere decir que ya está listo. Solamente. Voy a armar lo ya. Ahora sí le vamos a poner. Esto es lo fácil del mixer, que usted no mete en el agua el motor, sino solamente el bracito. Y ahora sí le voy a poner el maní que licue. Miren cómo está. Perfecto. Le voy a poner un poco de este caldito, le voy a poner aquí, para que, para enjuagarle bien el maní. Como les había dicho también, si ustedes quieren, pueden hacerle con pepa, con pepa de sambo, queda perfecto también. Así que, está ahí la otra opción que ustedes pueden hacer. Le voy a poner el cuero. Bueno, este cuero, les cuento que yo ya compré troceado. Lo venden también en el mercado ya troceado, no lo corto. Voy a ponerle todo. Miren qué rico. Y ahí ya espesa, ¿no? Sí, ahí ya va a espesar. Además, el maní que le licué con la leche, también ya le va a espesar. Necesitamos ahora sí subir un poco el fuego y que empiece ya a, que empiece a hervir un poco más. A mí no me encantan mucho las papas con cuero, pero ¿se sirve como sopa o puede ser acompañante también? Claro, se sirve, sí, como sopa. Cuando le hago como sopa, no le pongo mucho cuero, le pongo menos cuero. Menos cuero y más papas, y más chiquito también el cuero. Y cuando se sirve así, como una entradita de papas con cuero, porque luego vendrá la carne, por supuesto, y una ensalada fresca. O sea, fuerte, ¿no? Sí, puede ser un plato fuerte, claro. Puede ser un plato fuerte. Es que ya tiene todo, hay una ensaladita. Le puede acompañar con mote y una ensalada. Entonces, hay un plato fuerte. Claro, es que ya tiene todo. Y además es que es bien, bien, ¿cómo podemos decir? Bien contundente, es contundente. Así decía el profe de pastelería, bien contundente el plato. Muy bien. Ya tengo yo lista, entonces ya saqué de la refri mi crema. Le voy a colocar aquí encima de las bizcotelas, una capita así, medio generosa. Es un postre, como les digo, muy suavito, facilísimo de hacer y sobre todo, rápido, delicadito para bajar un poquito la grasa del... La grasa del cuero. Del cuerito. Es que a veces cuando uno come un plato, no a veces, siempre, cuando uno come un plato bastante así contundente, entonces se queda un poquito... Sí, por eso yo sí... El postre casi que siempre, casi siempre tiene que ser algo medio frío, algo fresco. Y que tenga que ver también con la comida, pues con el plato que se come, con el plato que se va a comer. Porque, por ejemplo, cuando usted come mariscos, no coma postres de chocolate, es muy pesado. No queda, además no queda. Igual que el cerdo, come algo con cerdo, no coma postres de chocolate, sino más bien otro tipo de postre, ¿no? Como decía Moni, un poco más, un poco más fresco, ¿no? En este caso, por eso justamente ella hizo de café, parece buenísimo, justo después de la grasa, algo con café, perfecto. Aquí le voy a, para seguir con nuestra receta, le voy a saltear, solamente a saltear con un poquito de aceite. Unas tiritas de pimiento, para colocarle más que nada encima del plato, bueno, y se pueda disfrutar también ese sabor. Miren, media cucharita nada más de aceite, o si quiere hacerlo con otro tipo de grasa. Para mí me parece que el aceite va a quedar muchísimo mejor. Y en este lado, en cambio, en este lado yo quiero poner un poco de cebolla, que le dejé justamente para el final, ya está cortada en juliana. Es para ponerle al, para servir ya, en nuestras papas con cuero, entonces le voy a poner un poco de limón. Y como vamos a servir también con aguacate, entonces va a ser un plato bastante suculento, bastante, así bien, bien, bien cogedorcito. Bien puestito. Bien puestito, hasta así como, como suelen decir, bien puestito. Y la de carnaval, todo es así. Bien puestito, sabemos. Listo, yo ya tengo listo mi postrecito, le voy a llevar un ratito al congelador, porque como digo, por las luces y todo, sí, a veces sí se, se queda un poquito más aguado de lo normal. Vale, entonces voy a ponerle en el congelador y luego voy a hacer una pequeña, una cobertura chiquitita para que, para que pueda acompañar bien y no esté tan dulce tampoco, ya. Entonces voy a ponerle en el congelador un ratito. Muy bien. Yo voy a lavar mi, voy a poner esto por acá, voy a lavar mi limón. Voy a cortarlo por aquí. Luego le cortamos ya un poquito más para la presentación. Entonces le voy a poner un poquito, ya, ya tengo mi, mi sartén caliente. Ya puedo ir retirando. Y le voy a poner un poco de limón entonces a la cebolla. No le voy a poner todavía sal, porque quiero que, que no se pase todavía mucho. Porque la cebolla, la sal, siempre les he dicho, deshidrata al producto, le marchita al producto, ¿no? Entonces, miren, le dejo solamente un ratito así con cebollita. Qué rica que es la cebollita con limoncito. Muy bien. Vamos a hacer una pausita ahora entonces. Mientras esperamos que esto ya espese, lo voy a sazonar. Voy a ratificar la sazón mientras ustedes no se muevan de ahí porque ya estamos por terminar y vamos a ya mismo a emplatar. Volvemos enseguida. Andrés Cepeda, en cuenta. Invitados especiales. Sergio Sacoto, Pavela Cortés y Daniel Betancourt. 10 de febrero. Coliseo Jefferson Pérez. Tus entradas en ticketshow.com.se y Moldel Río. Sala de bonos. 10 meses sin intereses con tarjetas ProduBanco. Auspicia, Public Play, Moldel Río, Unción Televisión, Patan Shopping, Radio Cómplice, Diario El Mercurio, Aseguradora del Sur, Emporio Creativo, 4.3 Xenaton, Extreme TV Cable y Radioactiva. Andrés Cepeda te lo trae. Top Shows. Hola, soy David Woodworth, misionero, y yo le quiero dejar un pensamiento con usted. Nosotros no somos un azar de simplemente una genética, sino que Dios nos creó. Nos creó a su imagen conforme varón y hembra. Y si Dios nos creó, Dios quiere tener esa amistad con nosotros, esa relación. Así que le digo que si Dios cuida de las aves, si Dios cuida de los flores del campo, también Dios cuida de nosotros. Y Dios quiere desarrollar su propósito en su vida. Llame a este teléfono, llame a este WhatsApp de Unción Plus para que ellos puedan darle más asesoría y ayuda en este tiempo. Gracias. ¡Suscríbete! 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 con cuero, mire cómo están, muy bien, y yo les dije que iba a sazonar, y creen que sazoné, no sazoné, lo bueno, sal tiene, sal tiene, le voy a poner un poquito más de sal, y está muy muy rico, el maní le da un excelente sabor, voy a poner algo de comino también, no suele salir por el huequito, ahí, y le voy a poner también una hierbita, puede ponerle culantro, perejil, cualquier hierbita aromática, no, ahí estamos, perfecto, estoy lista para servir, tengo mi cebolla también acá ya curtida, le voy a poner ya un poquito de sal, tengo el aguacate también que ya está cortado, y tengo los pimientos también listos, entonces tú, yo también ya saqué mi postre, ya está ahí listo, la consistencia que debe tener es a su elección, puede ponerlo en refrigeración varias horas, que igual se le va a hacer un poquito más firme, puede congelarle, como tiene agua la crema, recuerde, va a ser como un heladito, no es cierto, o puede dejarle igual al ambiente, queda muy bien, le queda súper bien también, si le deja al ambiente, le va a quedar así suavito, no hay ningún problema, la consistencia depende de su, es a su elección, entonces yo voy a servir aquí en este platito, y aquí aparte, he hecho una manga pastelera, un poquito rústica yo, porque no tengo manga pastelera, pero puse en una fundita, si usted no tiene manga pastelera, puede hacer entonces una fundita, puede hacer con un papel de cera también, facilito hacer, ¿no es cierto? Entonces vamos a trabajar con esta, para ponerle encima un poquito de color también, y darle un poquito de color al postre, entonces yo voy a cortar, le voy a colocar aquí, pero mientras les quiero seguir invitando a la Academia Kitchen Club, para que su pequeño aprenda recetas como estas, también sí, pero también muchísima técnica, nosotros en Kitchen Club nos gusta, antes como decía hace un ratito, yo, mi mami, a ella le gusta enseñar todo, ¿no? No le gusta quedarse con nada, y me pasa igual, ¿no? Yo nunca me quedo con nada, siempre me preguntan, todos los secretitos, y me dicen, ¿qué hago con esto? ¿y cómo hago así? Y vi un video tal cosa, entonces a mí me gusta explicar todo, no me gusta nunca que ellos se queden con dudas, ni yo también quedarme con algo que no puedo entregar, entonces eso es importante, y también para ellos les despierta mucho más la creatividad, así es que no se quede sin que su pequeño nos visite en Kitchen Club, vaya porque le da muchísimo, también le ayuda muchísimo a su independencia, a veces los papitos nos gusta darles haciendo todo, pero no es bueno, así es que es bueno también que ellos se defiendan por ellos mismos, se sienten con mucho valor también, ya al hacer ellos solos, al hacer solos su preparación, su, su, haber hecho, logrado haber hecho un plato ellos solos, es muy importante para ellos, y hacerles parte también de las preparaciones en casa, es súper importante, porque se sienten más, más integrados, pues también a la familia, así es que es una linda opción, una linda oportunidad que usted tiene, y vaya, visítenos, estamos en la avenida Remigio Crespo y El Oro, puede llamarnos al 0998 29 84 44, o visitar nuestras redes sociales, estamos como Kitchen Club Ecuador, tanto en Instagram como en Facebook, así es que hoy día mismo, por favor, visítenos, tenemos bastantísima información, incluso los videitos, puede ver cómo puede hacer luego su pequeño, cómo va a estar ahí de feliz aprendiendo a cocinar. A ver, mi Moni, a ver si me pasas, por favor, un cucharoncito. Claro. Uy, te está quedando muy lindo eso. Está lindo. Sí, muy lindo. Ya le voy a limpiar, se me fue un... Realmente es un helado, como les cuento, yo ya aprendí hoy este, voy a aprender este... Claro, el tiramisu he hecho un montón de veces, pero esta crema de café me parece... Estaba sencillita. Sencillita, así cuando a veces los invitados o familia nos vienen a... justo a la hora del almuerzo, a la hora de la merienda, a visitar, pues ya les tenemos ahí listo una... este detallito, ¿no? Así es. Le voy a ver un cafecito en polvo para ponerle también así un poquito. Ahí está, ahí están mis papitas con cuero. Miren qué delicia, miren cómo se ve. Está esto delicioso. Entonces le voy a poner unas cebollitas. Voy a colocarle unas cebollitas aquí encima. Y esto va a ir muy bien, como tiene el limón, entonces la grasita incluso del cuero se va a neutralizar también con este limón. Le voy a poner, ahora voy a tomar otra pinza para colocarle por aquí los... el pimiento salteadito. Solo le puse sal, solo le puse sal, nada más. Entonces ahora sí le voy a poner con esta... con esta pinza voy a poner el... el aguacate. Miren qué cosa más rica. Por eso le conversábamos antes con Moni. Se puede hacer como un plato fuerte, estas papitas con cuero. Nos queda súper bien. Ahí está. Perfecto. Y pongamos aparte, retiremos esto para que se pueda ver el postre. Entonces acá tenemos nuestras papitas con cuero y aquí tenemos el postre. Ideal. Ideal esta dupla porque justo no tiene tanta... esta grasa después de comer todo esto. Saludable este postre de café. Más o menos, más o menos. No sé, saludable. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, gracias, Mami. Gracias. Bueno, el jueves, el próximo jueves también les tendremos otra sorpresa, por supuesto, otro plato delicioso. Bueno, de mi parte, la de carnaval. Seguimos con la de carnaval. Y bueno, Mónica, ya verá. Ya van a saber. Ya nos dará la sorpresa. Tienen que seguirnos en la página de Kitchen Club para que sepan que eso. Exacto. Y bueno, y cocinemos. No deje de estar con nosotros a las 12 del día en Uncian Televisión. Le ofrecemos unas recetas fáciles, ricas y rápidas sobre todo. Gracias. Que tengan un hermoso día. Chao. 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 Chao.